El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, dijo que continúa normalmente el registro de autodefensas para formar parte de las guardias rurales e informó que hasta el momento se llevan registradas 723 personas y más de 1.100 armas. Tras cuatro días de huelga, siguen trabadas las negociaciones en el Poder Judicial de Michoacán, afirmó el secretario general del sindicato, Fernando Gámez Piñón, quien manifestó que siguen esperando las propuestas de solución a sus demandas por parte del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Antonio Magaña de la Mora. A consecuencia de la inseguridad que prevalece en la tierra caliente de Michoacán, Morena no ha podido integrar sus comités en 11 municipios de esta región, reconoció Julio Enrique Pegueros Espinosa, secretario de organización, quien informó que del 7 de enero a la fecha se han afiliado 12.000 michoacanos. Autoridades estatales y municipales asistieron a la celebración del 50 aniversario de la Escuela Secundaria Técnica Nº 3 Álvaro Obregón de Morelia, en la que alumnos, personal docente, directivos, exalumnos y padres de familia se unieron a las actividades festivas. Son los antros de moda los que mayormente incumplen el reglamento para el funcionamiento de establecimientos mercantiles, ya que laboran fuera del horario permitido. Autorizan el ingreso de menores de edad y el personal de seguridad agrede a la clientela, aseguró la regidora moreliana del partido Nueva Alianza, Leticia Farfán Vázquez. El sábado 15 de febrero, como parte de las actividades del quinto aniversario del programa Despierta tu Energía, se realizará en la Plaza Morelos una megaclase de fitness abierta a todo el público. Serán 20 instructores los que participan en la dinámica, que tendrá duración aproximadamente de dos horas. El primer ciclo de conferencias 2014, Ciencia para Niños y sus Papás, tiene el propósito desde hace 28 años de motivar a los niños desde nivel preescolar a que desarrollen su interés y gusto por las ciencias a través de pláticas impartidas por especialistas con lenguaje sumamente adecuado para los infantes, manifestó el coordinador de la investigación científica, Luis Manuel Villaseñor Sendejas.